Estrellas en Arizona es presentado por Chapman Juice Car del Speedway en donde le ofrecen 3 meses o 3 mil millas de garantía y fierro por la Speedway Mr. Baja Fish para comer sabroso y delicioso mmm para que lo disfrute LA Tires and Wheels con nuestro amigo Alonso Dórami y también LA Auto Park Ha llegado el momento, les vamos a presentar lo que estas esperando Ramón Torres de Lota es un viaje completo por el mundo musical entrevistas, videos, personajes de Al Bombay Estrellas en Arizona Ramón Torres te viene a presentar Estrellas en Arizona siempre comprometido con nuestra comunidad y que desansitonía porque esto va a salir en China Hola amigos como estan? Bienvenidos una semana mas a Estrellas en Arizona pues andamos como siempre de vagos Usted que no puede venir gracias por el privilegio que nos dan de poder entrar y andamos aquí en la 12 aquí en Prentito, bueno en la Ajo en Prentito del Gorrión por aquí usted conoce entre la Ajo y la Veteranos cerraron la calle primer festival urbano que se lleva a cabo este año y pues le vamos a dejar con imágenes que anduvimos entrevistando gente platicando con la comunidad y vamos a ver que nos dijera que el tiempo no pasa en vano hasta el cielo le da otro color por mas que pasan los años siento mas tu calor el tiempo no pasa en vano hasta el cielo le da otro color así me gusta agarrar los descuidados como estan mi Raúl bien bien que bien oye gracias por estar aqui acompañándonos yo siempre estoy con la comunidad ya sabes a mi me dicen agua si no llego si Ramon y particularmente importante porque es la primera vez que hacemos un poco mas extensa la celebracion en el sur de la ciudad y los felicito porque esta muy suave la tarde tiene mucha gente ha sido un éxito y me da mucho gusto estar aqui si y creo mucha gente me ha preguntado porque no lo hicimos de la Irvington para arriba porque no podemos cerrar todas las calles pero aqui vamos a estar el año que entra tambien fabulosa gracias a la comunidad por apoyarnos al contrario ya sabes que siempre estamos con la comunidad Ramon gracias a ti gracias a toda la gente que te ve en tu programa y el apoyo de la comunidad que sabe que la cultura cura gracias canal le deseamos lo mejor muchas felicidades y mucho éxito de parte de Raúl Aguirre gracias por apoyarnos quien la trajo que le dijo vamos o vamos vamos le dije vas o te quedas que es eso una michelada piña helada michelada y no trae nada ya me la acabé como se sienten como la han pasado muy bien muy a gusto felicidades gracias que tienen miedo que les hiciste no se le sacan a todos le sacan a la televisión hola como te llamas carolina como te has pasado esta tarde carolina bien suave que están vendiendo aquí micheladas las mejores pero y eso que es son dulces o sea que le echan de todo la michelada de todo y que tal como siente la respuesta de la gente no pues claro y que tal la barra como va ahí muy bien gracias porque siempre nos dejan llegar ahí nos traen meternos muchas gracias sale siguen la pasando suave muchas gracias a ustedes amigos pues ya les he dicho millones de veces que si va a comprar un carro visita amigo Alex y ahora anda debajo aquí lo agarramos como te fue Alex esta tarde como le fue Chapman al 100 mi Ramón como siempre pero en todos los eventos aquí con toda la raza con toda la comunidad como siempre Chapman del Speedway con todos los mejores carros los mejores precios en Chapman del Speedway la dirección 6001 al este del Speedway para invitar a toda la raza a que vaya y nos acompañe porque van a salir manejando ese mismo día Ramón la onda con el crédito mucha gente tiene miedo de eso mi Alex crédito no se preocupen todos califiquen dos talones de cheque un comprobante de domicilio así de fácil ya te la sabes Ramón todos salen manejando el mismo día y le digo la gente es muy fácil hombre nomás antes de la gana la Wilma nomás a la derecha ahí va a haber una cuadra gigante muchos troques camionetas de tocho como en botica no no se pierdan estoy en la Speedway en medio de la Craycraft y la Wilma muy facilito muy facilito mi teléfono 520-789-1345 ahí lo va a ver en pantalla y todos son bienvenidos licencia de manejar dos últimos talones de cheque comprobante de domicilio y fierro vámonos Ricky rápido ya está tan fácil como eso en ese mismo día todos son aprobados ahora después ahí está la invitación de nuestro amigo Alex queremos que lo acompañe que lo visite y cuando llegue ahí si no está el Alex no no siempre estoy ahí pero márcame porque siempre estoy ahí ahí en los pero no tiene pierde y aparte mi querido Ramón tenemos todos los autos tenemos una inventoria enorme más de 500 carros en inventario el troque SUV pica lo que usted ande buscando no importa todos los tenemos ahí oye Alex si alguien quiere un carrito de otro lote o sea no importa tú lo llevas usted llegue con nosotros y sale manejando el auto de su sueño ándale así me gusta así de fácil que espera amigos ya la invitación ya está ahí lo vamos a esperar en Chapman de la Speedway y fierro por la Speedway pariente arre a ver señor señores señoritas o puros señores que no es tu nombre Ligam García como te ha ido aquí con Chapman un requete bueno que le dices a la gente es fácil llevarse un carro claro que si a ver como por ejemplo que es lo que una gente te pregunta oye como le hago si no estoy trabajando no se puede ¿cuántos salones de cheque necesitas? dos los últimos dos si alguien viene y tiene bancarrota oye no espérame agrega dime tú si alguien viene y tiene bancarrota se lleva un carro o no se lleva un carro si claro que si pero mira primero dices que como le hace una persona que viene y no está trabajando es lo que yo digo como le hace oye te quieres unir a ese gremio no 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 como le haces conchando a una persona que llega y se quiere un carro y tiene bancarrota no no hay problema y nosotros le echamos una mano tenemos trabajamos con diferentes instituciones crediticias no hay ningún problema nuestro propio banco ahí lo podemos aprobar de seguridad adrián no estás vendiendo pianos estás vendiendo carros adrián de cualquier tipo de carro cualquier tipo no no digo todo con crédito aprobado cualquier tipo de carro por ejemplo canal dile a la gente como te llamas llamo isaac salas obviamente gerente de ventas en la chapa eso ahora quiero que migas algo gente de venta fíjate bien lo que te voy a decir si alguien tiene una reposición si ya le quitaron carros anteriores crees tú que tienen oportunidad de verse un carrito con chatman claro que sí claro que sí nosotros tenemos obviamente distintos programas y obviamente también tenemos nuestro propio banco para ayudar a esa gente que tiene esa dificultad en crédito obviamente las tres preguntas más trabajosas ya se los contentaron así de que lo vamos a esperar en chatman para que usted llegue y salga manejando sin ningún problema vamos a comerciales y regresamos con más en estrellas en arizona estrellas en arizona estrellas en arizona está en busca de unas buenas chantas o rines usados o quiere cambiar las baratas de su auto o darle un cambio de aceite entonces visite alguna de nuestras cuatro direcciones de LA Tires and Wheels la que le quede más cerca a usted en el 1700 Sur 6a Avenida esquina con calle 27 en la Silver Lake y Mission Road en frente de la cárcel 1266 Este Benson Highway esquina con ajo o en el 351 Este de la Grand Road y si de partes usadas se trata también está LA Auto Parts en el 1809 Sur 4a Avenida y 28 o márquele a Alonso para que le dé la información necesaria al 850-4205 repito 850-4205 le esperamos en LA Tires and Wheels y también en LA Auto Parts ¿Quiere probar unos mariscos y comida mexicana muy diferentes en su preparación con el mejor sazón en Tucson? visítanos en cualquiera de las tres localidades de Mr. Baja Fish además contamos con un salón para sus fiestas sábados y domingos disfruten la 12 y crea Coffee Goblin del rico menú de Pozole en las tres localidades tenemos los alimentos frescos y sus platillos se preparan al instante mmmm para que los disfrute además sus bebidas favoritas Mr. Baja Fish para comer sabroso y delicioso hola que tal amigos soy UCL aquí de Chapman en el Speedway en el 6001 East Speedway Boulevard en Tucson, Arizona donde tenemos una amplia variedad de automóviles tales como trocas SUVs carros cerrados familiares contamos con el mejor equipo de financiamiento que estamos seguros que te podemos calificar solo trae tu talón de cheque licencia de manejo y comprobante de domicilio con eso te vamos a ayudar a conseguir el auto de tus sueños saca a tu familia de viaje no andes batallando la ciudad aquí en Chapman del Speedway la dirección es fácil 6001 East del Speedway Boulevard entre Craig Craft y Wilmot ven y visítanos aquí en Chapman del Speedway pregunta por tu amigo UCL con gusto te va a ayudar a calificarte para agarrar un carro o visite la página de internet Chapman Speedway punto com amigos pues aquí estamos a Trans Ambex y ahí estamos con la banda Voz Urbana a ver ¿cómo se llama usted? Enrique ¿qué instrumento toca Enrique? canto y toco la guitarra ¿desde cuándo? pues hace como 5 años más o menos ¿tan poquito así? pues sí más o menos bueno ¿y tú qué onda? Saúl, trombón, güiro y canto ¿de dónde eres tú? de Nogales ¿de Nogales de Sonora o Arizona? Arizona ¿de los dos entonces? de los dos exacto David Pérez Percusión y Voz muchas años conociéndonos David ya hace buen rato desde que teníamos pelo ¡ah! hice poquito hace poquito no hace mucho bueno vamos a ver ¿de dónde salió la idea del 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 Voz Urbana? bueno la idea de es ¿del grupo? ¿de la banda? ¿de la banda? sí muy bien bueno un amigo y yo una vez sentados tomando un café decidimos que queríamos hacer una banda de música de influencia tropical para traerle música y alegría a la gente de Tucson de ahí salió y el significado de Voz Urbana para nosotros es la voz urbana la voz del pueblo y es por eso que decidimos ponerle así la voz de la raza la voz del pueblo del barrio claro que sí ¿tienen algunas composiciones ya o no? sí vamos a estamos ahorita grabando el tercer disco ya ¡órale! y este pues no sé les vamos a avisar cuando esté listo ¡vale! pero sí pues casi casi tocamos puro material propio ¿quién es el que compone de ustedes? somos pues entre los tres ¿ah sí? o sea que los tres son los mero meros digo los directores se puede decir los que componen es un esfuerzo colectivo pues ¿no? a veces Kiki llega con alguna letra o yo bueno le decimos Kiki Enrique ¿no? Enrique Kiki en el bajo mundo es conocido como Kiki en el mundo de la de la nomba no de la parandra no seas gacho entonces puede ser que a veces él a veces yo llegamos con alguna propuesta y se va se va maquinando ya con con la con la nueva sangre pues ¿no? la cuestión de los arreglos musicales y todo eso y así va creciendo ¿no han grabado videos musicales todavía? tenemos uno por ahí que anda circulando en YouTube la canción se llama Cuentan los cerros de la banda Vox Urbana Órale, entonces lo podemos poner hoy ¿no? Claro que sí ¿Qué más nos platicas? ¿Cómo te has sentido con esta combinación? Ha sido una buena experiencia porque tengo de todas las edades todos los colores todos los sabores así que es excelente el grupo ¿No batallan con los muchachos que no conocen la música o si ellos están familiarizados con la música mexicana? Pues sí de alguna manera se han ido familiarizando les ha gustado mucho tocar con nosotros son muy disciplinados y eso nos ha ayudado mucho a convivir y a trabajar juntos muy bien lo más trabajoso de una banda es si esto los ensayos ponerse de acuerdo ¿no batallen con eso? Fíjate que afortunadamente no hasta ahorita ha sido una mecánica mucha disciplina en el grupo en ese sentido de que estamos ensayando y cuando es el próximo ensayo y todo lo ponemos en la agenda y llegamos puntuales por ese lado ha sido excelente la experiencia ¿Dónde tocan comúnmente? Ahorita no tenemos ¿La gente los puede contratar? Sí, claro que sí ¿Por qué no dan un número donde la gente les puede hablar si alguien quiere no sé alguna barra alguna boda alguna quinceañera porque vi que son versátiles tocan de todo Sí, sí pues nos pueden hablar al 358-9081-520 el área con Enrique con mucho gusto aquí les atendemos para bodas, divorcios bautizos lo que quieran Oye Enrique así que tú si te contratan a ti tú haces el trato y el que toca y reparte toca la mejor parte o hay parte No, vamos todos parejos vamos todos parejos Pero no saben esto No me saques a flote ¿Cómo te has sentido con Enrique tú? Es el mejor de los jefes Es el mejor de los jefes ¿De veras? Sí, pues aquí está ¿Por dónde te pregunté? Pues mucha suerte muchachos muchas gracias por la entrevista ya saben que estamos para servirles Muchísimas gracias pues esperamos que vean el video esperamos que nos vean ahí cuando sepan que nos vamos a presentar y ya les avisaremos del disco cuando esté listo Vale, vale Los quiero mucho Un saludo a todos Tuxón seguiremos contando historias de Tuxón Bueno, me gusta eso seguiremos contando historias de Tuxón y nosotros seguiremos entrando a sus hogares cada vez que usted nos lo permita vámonos con el video esta es la buena Al caer la noche El viento va a comenzar Es la visita de un buen amigo Esa foto en el viejo lugar El tiempo no pasó en vano El cielo le da otro color Por más que pasan los años Siento más tu calor El tiempo no pasa en vano El tiempo no pasa en vano Rasga el cielo le da otro color Mano en vano ¡Gracias! Al caer la noche, el viento va a comenzar Es la visita de un buen amigo, esa foto en el viejo lugar El tiempo no pasó en vano, donde el cielo le da otro color Por más que pasan los años, siento más tu calor El tiempo no pasó en vano, donde el cielo le da otro color ¡Gracias! Escucha la voz urbana, oye a la ciudad de Tucson Escucha la voz urbana, oye a la ciudad de Tucson Escucha la voz urbana, oye a la ciudad de Tucson Escucha la voz urbana, oye a la ciudad de Tucson Escucha la voz urbana, oye a la ciudad de Tucson ¡Gracias! Así es Ramón, pues continuamos aquí en Estrellas en Arizona Desde Mister Baja Fish con nuestro buen amigo Benjamín Lugo ¿Cómo estás señor? Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros Pepe Comida saludable, que se sientan en casa Y pues aquí los esperamos Así es, y como dice Benjamín, aquí los esperamos Porque son tres localidades que en este momento Aparecen en pantalla Las localidades donde usted puede visitarles Y comer rico y sabroso mariscos Y también le recordamos que sábados y domingos Tenemos menudo y pozole ¿Esto desde qué horas? Desde las nueve que abre Nueve y media de la mañana Y hasta que el menudo se acabe Hasta que el menudo aguante Ustedes ven estos ricos tacos sabrosones Que aparecen en pantalla además Con unas ricas micheladas Bueno, de todo Si quiere usted un pescadito frito Con su arrocito Todo bien preparado Con manos sinaloenses Porque nuestro buen amigo y cocinero ¿Cómo se llama el cocinero? Daniel, Daniel Ramírez Daniel Ramírez de Los Mochis, Sinaloa De Los Mochis, Sinaloa Y además tiene los buenos cocineros en los otros lugares Y tenemos nuestro chef también Que viene desde California Tiene veintitantos años de experiencia también en el ramo Así es de que estamos bien protegidos Así es Protegidos y con manos sagradas Que dan alimentos a la comunidad de Tucson Así es, efectivamente Que bueno, pues me da mucho gusto señores Ya saben, son tres localidades Como les digo, aparecen en pantalla Y se pueden acercar ustedes aquí En La 12 y Ohio Así es, aquí estamos Aquí los esperamos Y no nos vamos a ninguna otra parte Perfecto, Benjamín Pues muchas gracias Y nos vemos en la próxima ¿Ok? Con mucho gusto Pepe, aquí los esperamos Perfecto, sigan disfrutando de Estrellas en Arizona Y vengan a disfrutar de los ricos platillos Aquí el Mr. Baja Fish Continuamos aquí en Estrellas en Arizona Amigos, bienvenidos una vez más 350 dólares o más por semana ¿Qué cree usted? Ya calificó, ya la hizo Requisitos Los dos últimos talones de cheque Un comprobante de domicilio reciente Su licencia de manejar Déjese venir Algo muy importante Toda la gente me habla Preguntándome que tiene un carrito Que ya no le sirve Tráigamelo Aquí se lo recibimos Como su enganche Así es que estamos en la mejor disposición De ayudarle Y de que usted salga manejando El mismo día Ya sabe Shaman del Speedway La ubicación rápidamente 6001 al este del Speedway En medio de la Craycraft y la Wilmon Aquí estamos en el este de Tuxon Esperándolos El Shaman Speedway Este mismo día Usted sale manejando Traiga su carrito viejo Y aquí se lo aceptamos Dios me los bendiga Y fierro por el Speedway, pariente O visite la página de internet ShamanSpeedway.com Buenos días Aquí estamos otra vez En Alley Tires en Wilson A6 y la 27 Tenemos ahora servicio de AC Para su carro La aire acondicionado No está trabajando Tráigamelo a mí Para ver que podemos ayudarle Para que se vaya contento Para su casa Y luego tenemos llantas Como le digo Llantas nuevas Aquí tenemos llantas nuevas Usadas Precio que usted necesita Podemos trabajar con ustedes De ahí los vamos para acá Tenemos cambios de aceite Ahorita comenzando $19.99 Cambio de aceite En los carros De 4 cilindros A 6 cilindros $19.99 Como le digo Vamos a tener un Rapid Ticket Comenzando con un cambio de aceite Como le estoy diciendo Un cambio de aceite 4 llantas Y el AC O el chequeo Con una compra de un ticket Que no se le olvide A preguntarle a los trabajadores ¿Dónde están los tickets? Para entrar Al anuncio Del cambio de aceite De las 4 llantas Que vamos a rifar Son 4 llantas nuevas Como le digo Si son de 13 14 15 16 17 Hasta 20 Se van a rifar Así lo dije De 13 a 20 Se van a rifar ¿Usted quiere entrar? Vamos a hacer Y lo podemos hacer Señor Todo lo que usted necesite Para sus carros Venga a verme a mí Pregunte por Alonso Y usted dígale Que vio el anuncio Para darle el precio Que estoy hablando yo Porque si viene El precio no es igual El precio cambia Pero usted diga Que lo vio En la televisión Y podemos seguir ayudando Como le digo El cambio de aceite Lo tenemos El Alley Auto Parts Que viene siendo Alley Parts En el 4 y la 28 Si usted necesita Transmisiones Motores Ralladores Todo lo que necesita Para sus carros Alley Parts Están a 4 y la 28 Para servirle Estamos en el 622 8922 O en el 331 8533 O puede hablarme a mí Al 850 4205 Pregunte por Alonso Y le puede ayudar Con todo lo que usted Quiere necesite Como le digo Aquí estamos Alley Tires En Alley Auto Parts Para ayudarle Para todas sus partes En todas sus llantas En todos sus servicios A sus carros Alley Auto Parts En Alley Tires Número 1 Gracias por todo ¿Cómo se le han pasado? ¿Qué ha sido Lo más hermoso De esta tarde? Díganme El ambiente La música Y la gente ¿Eso? ¿A usted qué le ha gustado más? Todo La música La comida Todo Y los muchachos También Que bueno Gusto en saludarla Que bueno Que se le andan pasando Suave por aquí Aquí está Erika y sus tres Smoothie Stars ¿Qué onda mi Yenica? ¿Qué haces? ¿Cómo la viste con esta tarde? Muy bien Muy bonito todo Muy divertido Mucha comida Ya no lo sabes Mucha comida ¿Sabes que hay muchos Muchos de estos ¿Cómo se llaman? Ay Chichurros locos ¿Cómo se llaman eso Que le echan de todo? Como los pepinos Los tostitos locos Y todavía de todo Y todavía mañana Así que mañana Voy a venir a comer otra vez Órale pues Gusto saludarte mi niña ¿Este? Cuérdate de bien Estamos comiendo mucho ¿Cómo la veo? Que la sacó la Erika No quiere hablar Tiene nervios A ver ¿Y tú? ¿Qué andas haciendo? ¿Con quién viniste? Con tu nana Con tu nana ¿Y qué te compró? ¿Esa nieve de quién es? Con mi nana Ah no es para ti Ah mira Mira lo que te compró Un Spindler ¿Cómo se llama Spindler? Deje Ah yo ni sé Pero el huevo Como que son ¿Cómo le has pasado? Árale pues ¿Cómo te llamas? Pizaira Mándale saludos A la gente de Estrellas Eso Mándale saludos Mándale saludos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video